Música Aquí vemos el tratamiento de seringomas perioculares, un tipo de tumor anexial benigno muy frecuente. En este caso los estamos tratando con láser de CO2, con un spot que se ajusta según el tamaño de cada uno de los seringomas. La protección ocular aquí es muy importante, podemos optar por una lente intraocular metálica o bien por cubrir el ojo completamente con una gasa húmeda. Es importante no hacer una gran cantidad de disparos seguidos sobre la misma zona para evitar el riesgo de eritema persistente o de trastornos de pigmentación. En seringomas es especialmente frecuente que haya hipopigmentación si somos muy agresivos con el láser de CO2. Por eso veis que disparo a una frecuencia relativamente lenta para dejar tiempo de enfriamiento entre los distintos disparos. Acabamos de ver el aspecto que tiene la intervención, el procedimiento justo al acabar y ahora proseguimos a hacer el otro ojo. Es un tratamiento que se realiza con crema anestésica, no es necesario poner anestesia local. Después de tratar los seringomas uno a uno en modalidad clásica del láser de CO2, hacemos un barrido pequeño de láser de CO2 fraccionado para impulsar la fabricación de colágeno y para hacer que reduzca el riesgo de trastorno de pigmentación después de la intervención.